Orale pues, ahí seguimos, ahí mandamos saludos, cordiales ahí para todos y cada uno de los años. Seguimos. Orale pues. Orale pues, marquen y dicen. 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 O sea, atajado. O sea, atajado. ¡Viva! ¡A vosotros, a vosotros! 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 ¡A vosotros! ¡A vosotros, a vosotros! ¡A vosotros, a vosotros! ¡A vosotros, a vosotros! ¡A vosotros, a vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros, a vosotros! ¡A 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 vosotros! ¡Jeje! ¡A su invitación al vecino! ¡Aca en tu pueblo! ¡Y en mi pueblo también! ¡A los niños! ¡A los niños! ¡Jeje! ¡Este es el curso! ¡Muchas gracias al paisano! ¡Muchas gracias al paisano! ¡Con todos y no las doyos! ¡Esto es ahí! ¡Origo! ¡A los niños! 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 ¡Gracias!